La lucha del gobierno contra las pandillas continúa su curso con la reciente captura de varios miembros de grupos criminales en diferentes zonas del país, quienes serán procesados por diversos delitos. En el cantón Tecomatal San Miguel, las autoridades detuvieron a José René Mendoza, conocido como El Indio, quien formaba parte de la pandilla La Mirada Locos Sureños como Homeboy. Según el informe de la PNC, éste habría sembrado terror entre los habitantes de la zona, impidiendo que se atrevieran a denunciar sus actividades delictivas. Las autoridades aseguraron que el sujeto enfrentará cargos por agrupaciones ilícitas. Por otro lado, en el cantón San Ramón, Aguachapán, se realizó la captura de Jesús González Cabezas, alias Negro, miembro de la MS. Según el reporte de la PNC, González, quien cumplía funciones de gatillero, era responsable de ejecutar asesinatos a pedido de su pandilla. Además de enfrentar cargos por agrupaciones ilícitas, detallaron que se investigará su posible implicación en otros crímenes. Asimismo, en una colaboración internacional, las autoridades salvadoreñas capturaron a Adalberto Escobar Rivas, alias Seco o Negro, miembro de la pandilla 18, quien se encontraba en Honduras con un estatus migratorio irregular. Informaron que el imputado, también conocido por su papel en la distribución de drogas, fue entregado a la Policía Nacional Civil de El Salvador y será procesado judicialmente. Finalmente, en un intento por escapar de la guerra contra las pandillas, las autoridades de la Policía Nacional Civil capturaron a José Manuel Pérez Romero, alias El Chino de la MS, en el caserillo Chimapala, Cantón El Panal, Metapán, en Santa Ana. Durante su captura, se le incautaron $4,300 en efectivo, destinados a cruzar la frontera hacia Guatemala y continuar su camino hacia Estados Unidos. Además, las autoridades informaron que poseía tres teléfonos celulares y una mochila con ropa. El reporte reveló que este sujeto ya había sido procesado en 2015 por portación ilegal de armas de fuego, pero tras su liberación, continuó con actividades delictivas. Ahora enfrentará un nuevo proceso judicial en el Centro de Convivencia para Adultos. Estas operaciones son parte del trabajo articulado a través del régimen de excepción. Las autoridades reafirmaron su compromiso de llevar ante la justicia a todos aquellos que amenazan la seguridad de la población. Informo para TVM El Salvador, Vanessa Reyes.